Muchísimas gracias, amigos. Continuando con nuestro programa, vamos a tocar un tema sumamente interesante y además preocupante a la vez. El día de hoy nos acompaña la licenciada Gretel Santiago. Gracias, gracias. Ella es logo, fono, audióloga. Y vamos a tocar el tema del autismo. Bueno, y quisiera comenzar primero con Gretel para que nos comente, primero, qué es una logo, fono, audióloga. Ya. Bueno, esta es una carrera, yo soy cubana, que se estudia en Cuba. Bienvenida. Gracias, gracias a todos. Que se estudia la especialidad de logopedia, que son todos los trastornos del lenguaje de niños, adolescentes y adultos, ¿no? Foniatría, nuestra voz, la fluidez, porque si no tenemos una adecuada fluidez, si tenemos una difonía, ¿no? Cualquier trastorno de voz también, eso es un problema del lenguaje. Y audióloga, porque la pérdida de audición también genera factores, ¿no? Dificultades en el lenguaje. Entonces, soy logopeda, foniatra y audióloga. Por eso es el llamado nombre logofonoaudióloga. Es especialista en lenguaje en todos los niveles, tanto por pérdidas auditivas como foniatra. De voz o alguna retraso del lenguaje. También para nuestros amigos hay niñitos, por ejemplo, que dicen la EG, ¿no? La EG y la EG y desde chiquitos tienen dificultades. Y un foniatra te ayuda a enseñar cómo verdaderamente poder decir la R, por decirlo. Pero hay casos que vienen de un lado diferente y que se pueden relacionar, y lo hemos relacionado especialmente con el autismo, porque uno puede darse con la sorpresa de que un niñito, por ejemplo, no reaccione y viva dentro de su pequeño mundito. Más que nada porque no escucha, pero a veces puede llegar a ser catalogado como este es un niñito autista. Y se le pone un nombre, ya se le pone una etiqueta. Y eso afecta a la mamá también, a los padres, cuando nos apresuramos a ese diagnóstico. Bueno, para realizar un diagnóstico de autismo, primero el que valora el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del niño a nivel de comunicación, lenguaje, hay muchos factores, el pediatra, ¿no? El pediatra es el primero que va viendo su evolución, ¿no? Que va desde, cómo va creciendo en el percentil de crecimiento, cómo está nutrido, etc. Pero también de cómo responde a través de su cerebro y sus cosas, ¿no es cierto? Y después, el pediatra, bueno, también los papás cuando ven que el niño no está acorde a su edad cronológica, empieza a evaluarse, se empieza a orientar que la evaluación es a través de un equipo multidisciplinario. Es decir, de un neurólogo, de un terapeuta de lenguaje, de un terapeuta de lenguaje, de un psicólogo. Es decir, el diagnóstico de autismo, no podemos decir que es autista, si antes explorar un poco, ¿no? A nivel social, a nivel familiar, a veces hay niños que no han tenido la estimulación desde pequeños, hay niños que ahora con la tecnología se le ha dado desde pequeñitos una tablet, ¿no? Los papás trabajan hasta tarde y vemos que hay factores como que no responden a su nombre, no han adquirido su lenguaje, ¿no? Y eso también es un factor, además de la pérdida auditiva. Es decir, que no se puede dar un diagnóstico de autismo si antes haber una evaluación, ¿no? Una intervención sobre lo que vemos que el niño no está acorde a su edad y darles información. Es decir, trabajar en equipo al neuropediatra o al pediatra para que vea, después de una intervención, cómo va desenvolviéndose ese niño, ¿no? No podemos ver por algunas características, ¿no? De autismo, decir que es autista, porque... De acuerdo. Un niñito que está en su mundito y que de repente no escucha o no recibe órdenes y en una de esas se cae acá un azafate y el niñito sigue así. De repente no es autista, es simplemente que no escucha. No escucha. Es decir, hay factores también. Yo he tenido niños que han venido pequeñitos, ¿no? Cuando lo llamo, no responde, ¿no? Entonces yo digo, mire, hay que hacer un potencial evocado detalle o celebrar. Es decir, para ver si el niño está escuchando adecuadamente, porque como usted dice, es un factor también que impresiona que puede ser un autista cuando no lo es. Y por otro lado, el niñito que nunca ha escuchado no sabe hablar. No sabe hablar. Entonces, más incomunicado todavía. Entonces, ¿a qué es lo que haría una persona cualquiera, a pesar de ser un niño, retraerse más en su pequeño mundo? En su pequeño mundo. Y eso es lo que va pasando, es va siendo etiquetado como niño autista, que a la larga va a tener retraso, pero el retraso es como bien lo dicen, falta de estimulación y por no tener... El equipo multidisciplinario no debe haber trabajado conjuntamente, porque tiene que ser evaluado en varias áreas y recibir ese criterio de cada profesional cuando se hace esa evaluación, ¿no? Terapeuta de lenguaje, logófonoaudiólogo también, bueno, nosotros evaluamos la audición, ¿no? Algunos factores de retraso del lenguaje, ¿por qué? A veces hay una hipotonía muscular en órganos fonoarticulatorios que solo trabaja la foniatra y el niño no habla porque tiene un bajo tono muscular o el niño tiene pérdida auditiva, es decir, hay... O de estimulación también en casa. Entonces, hay varios factores que influyen. Y hay que esperar esos criterios antes de un profesional, ¿no? Decir, bueno, es autista sin haber escuchado, ¿no? Y haber intervenido. Claro, claro. De etiquetarla, porque como conocemos en nuestro país o en cualquier país también, una vez que uno tiene la etiqueta, a veces es difícil sacársela. Por eso es importante, entre los profesionales debemos hacer una impresión diagnóstica. Siempre hacemos una impresión diagnóstica y, por ejemplo, en nuestro centro no tenemos neuropediatra, pero hay psicólogos, terapeutas de lenguaje y terapeutas ocupacionales, ¿no? Cuando viene el niño, se hace una evaluación y se le orienta al papá que esa información debe dársela al neuropediatra, ¿no? El neuropediatra todavía no da un diagnóstico definido, ¿no? Nosotros hemos trabajado así sin conocer al neuropediatra. Es decir, nos conocemos a través de informes, porque vienen muchos niños. Y entonces el neuropediatra hace una impresión. A veces el papá dice, pero quiero saber, ¿no? O será, o quiero que me digan si es autista, si no es autista, o si estoy perdiendo el tiempo en una terapia de lenguaje, ¿no? Y que esas son unas de las preguntas que nos hacen. Estaré perdiendo el tiempo y no estaré dando una terapia de autismo, ¿no? Porque no hay una terapia específica de autismo. Es decir, la terapeuta de lenguaje, la terapeuta ocupacional, la psicóloga, evalúa y ve los factores, ¿no? Que hay, las dificultades que hay en ese niño, interviene en el caso y se ve cómo se va desarrollando el niño en las terapias. Por ejemplo, nosotros tenemos en 20 sesiones, hacemos una diferenciación diagnóstica de una evaluación, un informe de evolución del niño. Y ese informe se lo damos al pediatra. Es decir, le decimos al papá, le orientamos que se lo lleve al neuropediatra. Y el neuropediatra ahí va teniendo un diagnóstico más definido. Es decir, después de una evaluación, una intervención y después se hace ya más definido ese diagnóstico. Que son dudas que a veces tienen los papás, porque a veces los papás vienen, ¿no? Que el vecino o un familiar me dijo que mi niño tiene características autistas, ¿no? Y siempre se le dice, no, porque hay muchos factores, no tiene que ser autismo. Y nos estamos alarmando, ¿no? De cierta manera, porque veo la preocupación de muchos papás que llegan, ay, ser autista, mira, él ha ido en internet, ¿no? Porque hay factores, hay niños que no han sido estimulados. Sin querer, porque a veces los padres trabajamos tanto, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y cuando incluimos a los padres, es increíble cuando uno tiene un niño, que los padres empiezan a darse cuenta, sí, mi niño no habla, pero yo no le he dado esa estimulación, ¿no? He trabajado todo el tiempo y no me he dado cuenta que le he dado el teléfono, por ejemplo, todo el tiempo y no me habla. Y cuando se sienta con el niño y empieza a estimular, empieza a participar con nosotros, porque nosotros... El niño responde a la estimulación. Responde, entonces ellos se quedan como que más tranquilos, ¿no? Y antes estaban diciendo, ay, ser autismo, entonces ese... Esa es la preocupación, ¿no? La preocupación a veces que tienen los papás y también integrar al colegio, ¿no? De acuerdo. Como decimos muchísimas veces, este es un tema multidisciplinario. Multidisciplinario. Y requiere el compromiso de los padres, de los profesores, de los especialistas. Y de eso se trata. Entonces, muchísimas gracias, Gretel. Gracias. Porque esto va a ser una ayuda especial para la gente que esté en sus casas y que tiene la duda. Póngase en manos de especialistas. ¿Me puede decir tu centro dónde es que uno podría eventualmente orientar o llevarse para tener este grupo de personas que nos ayuden en el diagnóstico? Nosotros estamos ubicados en San Miguel, en calle Hermanos Cataris, ¿no? 185 es el número. Ahí es un centro, bueno, especializado y abierto a trabajar en equipo multidisciplinario. Es increíble como el colegio nos recibe, ¿no? También cuando hacemos ese equipo con el colegio, los profesores, la psicóloga, ¿no? Y entonces trabajamos así, ¿no? En equipo, con la escuela, los médicos, ¿no? Muchísimas gracias, Gretel. Ha sido muy educativo. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en Segunda Opinio. Muy buenas tardes, señoras. Soy Cris Calaranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Segunda Opinión.